Buenos días amigos, soy Rubenillo17 y bienvenidos a todos chicos a un nuevo vídeo, un nuevo vlog esta vez para contaros algo muy, muy, muy de verdad muy importante chicos Y es algo que de verdad que es increíble y que nunca había pasado y es que chicos, como bien habréis visto por el título, sí, lo voy a decir Vamos a tener mi propio videojuego chicos, efectivamente, o sea es algo increíble porque de verdad, o sea es como el sueño de toda persona que le gustan los videojuegos No tener un videojuego basado en sí mismo, pues sí chicos, efectivamente como ya sabéis hace unos días puse por Twitter para los que me seguís en Twitter Y los que no, pues cojones estáis haciendo con vuestra vida, no sé, no tiene sentido vuestra vida si no me seguís en Twitter, vale, que está ahí abajo Así que chicos, como digo, sí, el otro día pusimos en Twitter algo muy misterioso, mogollón de youtubers, que era acerca de un juego que se llama YouTurbo Sí, YouTurbo chicos, efectivamente, pues bien, ese mensaje digamos es que sí, hemos hecho un videojuego, vale, bueno, concretamente las personas que lo han desarrollado Basado en nosotros, vale, completamente Así que chicos, sí, efectivamente va a salir un juego que se llama YouTurbo que está basado en mí En el que no puedo spoilearos mucho, vale, porque si no, pues se le quita la gracia, vale, si os digo ya el, todo el contenido, digamos, pues si ya lo sabéis Pues no tiene gracia, vale, así que os dejo que lo descubráis Pero sí que os puedo decir que dentro de tan solo tres días, chicos, tres, 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 apuntaoslo, tres días El día 13 de octubre de este mismo año, 2016, sale el juego YouTurbo, chicos ¿En qué consiste este juego? Pues que, como ya digo, está basado en mí, por lo cual podréis vosotros tener a vuestro personaje, vale, con el que jugaréis Y iréis acompañados de mí, vale, sí, tal cual, iréis en un coche, vale, o bueno, diferentes coches ¿Por qué digo esto? No lo sé, no lo sé, spoiler, vale, ya lo averiguaréis La cuestión es que, como digo, podéis ir en un coche conmigo, vale, o sea, yo iré acompañándoos todo el rato Y a lo largo del juego, pues, yo iré dando los mensajes todo el rato, vale, o sea, mi cara, mi maldita cara va a estar ahí en el juego todo el rato Como digo, en un personaje que es diseñado, que se parece a mí, vale, digamos, o sea, yo en dibujo Y luego aparte saldré yo también, eh, dándoos consejos a seguir, vale, dando mensajitos, vale Así, pues, por ejemplo, cógete esa gasolina, yo que sé, cosas así, vale Así que, chicos, sí, efectivamente, como digo, va a salir este juego en tan solo tres días, vale, o sea ¿Cuándo sale para México? Tres días, vale, sale en todo el mundo dentro de tres días Si sois de Panamá, si sois de México, si sois de España, si sois de Alemania, vale Y, siguiente pregunta, ¿va a salir para Android iOS? Pues sí, chicos, efectivamente el juego va a salir para las dos plataformas, vale Tanto para Android como para iOS Que yo sepa, que yo sepa, salen las dos versiones el mismo día En caso de no ser así, lo corregiré con una notificación por aquí, vale, con una anotación por aquí Pero que yo sepa, ¿sabes? Para los dos juegos, para las dos plataformas, el mismo día 13 de octubre, vale Así que, chicos, simplemente eso, vale, deciros que, evidentemente, esto va a ser un vídeo que extra No os preocupéis, seguiréis teniendo el vídeo después Y quería deciros eso, que es algo increíble porque, en serio, o sea, me ha encantado porque el personaje O sea, como digo, a cada uno nos han diseñado un personaje, vale, en plan nosotros pero en dibujo Y es que me ha encantado porque es que es igual O sea, os lo digo en serio, es que cuando lo veáis vais a flipar porque es que es igual O sea, os lo digo en serio, de verdad, se parece muchísimo Así, a ti ya está el mismo pelo y todo, tío Así que, chicos, como digo, simplemente eso, en tres días tenéis el juego de YouTube Por supuesto, deciros que os traeré algún videíto para que lo veáis, vale Para que veáis si os mola y tal Eh, os traeré un vídeo para enseñarlo, así lo juego yo también Aunque realmente yo ya lo estoy jugando, vale En plan, ¡ay, cabrón, lo tienes antes! Sí, estoy probándolo a ver si está chulo y eso Y la verdad es que, eh, me gusta mucho porque es de un tipo de juego en concreto Que no sé cómo se llama, vale, en 2D Que a mí me gusta mucho para los juegos de móviles, la verdad Que es que no sé cómo se llama ese estilo Pero bueno, ya cuando os veáis, alguien me lo dirá seguro, vale Así que, chicos, lo dicho también Me gustaría que, eh, el día 13 Si alguien se lo pilla Pues que me mandéis capturillas, vale Por ahí, por Twitter y demás Y yo, pues, evidentemente, os gusta estar en el retrito O sea, todo lo que queráis, vale Y luego también, a la orden del día, chicos Deciros también cómo ha añadido extra este vídeo Porque estamos que lo petamos en noticias Y es que esto va a ser un Rubenoticias, algo así Rubenews, yo qué sé La cuestión, que también, a partir de hoy mismo Dentro de tan solo unas horas Vais a poder tener el primer vídeo otra vez del canal secundario, vale Ahí en la descripción lo tenéis El canal de Rubenillo, donde subo Minecraft y eso Pues vais a tener, por fin, después de mucho tiempo El primer vídeo ya de nuevo volviendo a jugar A Minecraft, sí, efectivamente A todos los que os mole Minecraft, ahí lo tenéis Así que, si os mola Minecraft y no sabíais que tenía ese canal Porque hace tiempo que no lo usó Pues, pasaos por ahí Porque vuelve la actividad diaria de nuevo A la carga, chicos Así que, nada, realmente Yo creo que simplemente era Era deciros esto, vale Que en tres días solamente ya sale El jueguecillo Así que, como digo, ya os trae un vídeo también Enseñándoos Algún gameplay y tal Y eso Que tenéis de nuevo Los vídeos en el canal Secundario, chicos Así que, muy importante Que os paséis también por ahí Y, lo dicho También me molaría que Cuando tengáis el juego Me paséis capturas Por Twitter, vale Para ver quién de vosotros lo tiene Y así, pues, daros un retweet por ahí Maravilloso Así que, simplemente Eso, chicos Deciros que Que espero que os haya molado Y que muchas gracias a todos Como siempre Por el apoyo tremendo Que le dais al canal Porque, sinceramente Es que, ya Esto es lo típico Sí, ¿verdad? Si no fuera por eso Pero es así Es así ¿Vale? No, pero tú dices lo mismo que todos Ya, pero es la realidad Si no fuera por El tamaño del canal Digamos, por la importancia del canal Esto no habría sido posible ¿Vale? Es algo que se suele decir mucho Pero es porque En todos los casos Siempre es la verdad ¿Vale? Porque debido al tamaño del canal Se ha podido llevar a cabo Esta idea Así que, también deciros Para finalizar Que el juego Tiene diferentes niveles ¿Vale? Y que Están basados En los videojuegos Que yo siempre juego En el canal ¿Vale? O sea O sea Porque es un juego Como digo Que está diseñado Para la imagen del canal Por lo cual Tiene Diferentes Mundos Niveles ¿Vale? Que están basados En todos los juegos Que yo juego Siempre en el canal Así que A ver ¿Quién de vosotros Es capaz de adivinar En los comentarios Que diferentes juegos Pueden estar Implementados En el juego Digamos Así que chicos Lo he dicho Espero que os haya molado El video No me enrollo más Y nos vemos Dentro de Tres días Con el juego Pero antes Ya sabéis Cada secundario Y luego Un nuevo video Así que Hasta la próxima Y adiós Y adiós